Gilmoney, Gilmoney, ay, mata por mí, ay, mira aquí a ti, ay. Tiras confetis, ¿cómo celebras que en el gueto falta 10 ya? Porque ese era el dieta que te tenía sonando en AM las tinieblas. Fuck up, son puro fácil, ay, yo sabía que le estaba rogando a Celasi. Ay, que desapareciera 10 y ahora estás happy, ay, porque no aguantaste 1, 2, 3, slashing. Ay, prepárate y saca tu papel y tu lápiz, ay, porque voy a escribirte en busca plenas nazis. Ay, y si tú piensas que yo no tengo ranking, eso lo decide la gente si seré tu assassin. Tiras confetis, ¿cómo celebras que en el gueto falta 10 ya? Porque ese era el dieta que te tenía sonando en AM las tinieblas. Confetis, ¿cómo celebras que en el gueto falta 10 ya? Porque ese era el dieta que te tenía sonando en AM las tinieblas. Atista de pa' quinto a nosotros, tachicha. No eres la sombra de Bini y de Cisla. Si te senta en la banca porque eso me da risa. Los Jotas, cosquietes, somos pura ficha. Tan mal, ellos tan soft. Vete a descansar por favor de nuevo. Tiras confetis, ¿cómo celebras que en el gueto falta 10 ya? Porque ese era el dieta que te tenía sonando en AM las tinieblas. Confetis, ¿cómo celebras que en el gueto falta 10 ya? Porque ese era el dieta que te tenía sonando en AM las tinieblas. ¿Yaoudas? En la vía panama.com, tu conexión vial